Es muy interesante cómo se fondea en Grecia en las calas. Se utiliza el amarre mediterráneo, que consiste en dejar el barco sujeto por tres puntos. Primero se elige el lugar donde se va a fondear, luego se tira el ancla. Hemos tirado el ancla y estamos yendo hacia atrás para fondear en esta playa de aquí, en esta cala. Y yo voy a ir con los cabos y lo voy a atar a un árbol de allí, para estar seguros tanto por pro como por popa, como el barco que tenemos aquí el mes. Acabo de saltar del barco, he puesto una cuerda a un árbol que lo atamos por popa. Y ahí ya me saca todo. Ya, como se vuelve para pasar la noche.